A una sola voz en la sala principal del Museo de Arte de Lima, se entonaron las notas de nuestro himno nacional que dio inicio a la firma del pacto ético electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones. 22 partidos políticos que buscaran ocupar el sillón municipal de Lima metropolitana en las elecciones ediles de este año, acudieron a este acto protocolar a fin de comprometerse a realizar una campaña en el marco de los valores y principios democráticos, durante los comicios de octubre próximo. Quienes hacemos política debemos recuperar la confianza en la población. Todo lo que tenga que ver con la ética, la moral, en un debate de gente que tenemos que dar ejemplo, me parece estupendo. En este acuerdo suscrito, los candidatos y organizaciones políticas asumen 11 compromisos éticos referidos a la prevención y lucha contra la corrupción, la exposición de los planes de gobierno y a la práctica de valores en favor de una convivencia pacífica y respetuó mutuos sin violencia ni ataques personales. Asimismo, a esta ceremonia asistieron distintas autoridades, como el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel Cox Ganosa, y el titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Jorge Iribarri. No es la primera vez, ya es una tradición que todos los candidatos se comprometan en un evento de esta naturaleza y de esta importancia a suscribir un pacto ético electoral.